El reconocimiento civil de las asociaciones religiosas en el Perú El doctor José Antonio Calvi del Risco, abogado más de 14 años de experiencia en asesoría legal en las áreas de derecho civil, comercial, eclesiástico, canónico y de familia En el desarrollo de la actividad jurídica, desarrollo de una gran experiencia en el manejo de constitución y regularización de personas jurídicas, especialmente asociaciones civiles, órdenes, congregaciones religiosas y determinadas formas especiales de personería jurídica entre las que se encuentra el Fondo de Cooperación Hispano-Peruano y las diversas asociaciones relaciones con los proyectos de cooperación internacional Miembro fundador del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa Asesor legal permanente de la Conferencia Episcopal Peruana Miembro fundador del Instituto de Derecho Eclesiástico Autor de varios artículos relacionados con el derecho eclesiástico del Estado Damos pase y le recibimos con un fuerte aplauso Muchas gracias Antes que nada Muchas gracias, antes que nada, algunas precisiones Fui asesor legal permanente de la Conferencia Episcopal entre el 94 y el 98 No quiero que acá el doctor Flores, que es el actual asesor legal de la Conferencia Episcopal se ponga nervioso Estar con usted y poder actualizarnos en este ya cuarto curso de actualización en Derecho Canónico Padre Víctor, Padre Lucho, mis felicitaciones y mi agradecimiento También quiero agradecer al profesor Navarro a quien tuve el gusto de conocer el año pasado Y la verdad que en menos de 13 meses compartir con él dos cursos de actualización es realmente una bendición Así es que bienvenido al Perú y gracias por su presencia con nosotros El tema que nos toca tratar es el referido al reconocimiento civil de las asociaciones religiosas en el Perú Es importante tener en consideración lo que fue la historia del Perú Para entender el porqué de las relaciones actuales Cómo se maneja el reconocimiento jurídico civil de las entidades religiosas No sólo de la Iglesia Católica, sino en general Para poder tener con claridad la diferencia que existe Entre el reconocimiento civil de una entidad religiosa católica Y una que no lo es en nuestro país Como ustedes saben, desde la llegada de los españoles En 1492 América Se instaló en las colonias el régimen del vicariato regio y del patronato Ustedes ya lo han escuchado Han escuchado este tema varias veces en estos cursos anteriores que hemos tenido En donde básicamente el poder civil ejercía de alguna manera también Algunas cuestiones de orden eclesiástica Básicamente lo que se refería al nombramiento a autoridades Y con respecto a la creación de las personas jurídicas canónicas En ese sentido, el Perú, como ustedes saben Fue uno de los pocos países que tuvo Por ejercicio propio A través de una burla La preclara interbeneficia Dada por Pío Nono El ejercicio, el patronato En la cual se estableció y se le dio Al presidente de la República del Perú Todos los beneficios y prerrogativas que tenían los reyes de España En la época del virreinato La burla es de 1880 aproximadamente O sea, ya 60 años después prácticamente de la independencia de España Pero a lo que iba es a regular formalmente y jurídicamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado En ese sentido, la Iglesia Católica siguió formando parte del Estado Anteriormente el virreinal, posteriormente el republicano En ese sentido El Estado peruano tenía dentro de su poder ejecutivo Una serie de instituciones públicas Entre las cuales había una que se dedicaba al culto Por lo tanto, el fuero eclesiástico Ha pertenecido al Estado A la misma administración del Estado Desde los inicios de la creación del Estado republicano en el Perú Como ustedes saben Esta costumbre jurídica se mantuvo vigente Hasta la firma del Acuerdo Internacional con la Santa Sede Hablamos del 19 de julio de 1980 Días antes, el 16 de julio de 1980 El Estado renuncia formalmente al ejercicio del derecho al patronato Que le había otorgado el Papa Pío IX Y de esa manera deja abierta la posibilidad de la suscripción del acuerdo En los términos de independencia y autonomía del Estado En ese entonces, 1980, se encontraba vigente El Código Civil de 1936 El artículo 1157 del Código Civil de 1936 Establecía cuál era la figura jurídica para el reconocimiento civil De las instituciones religiosas privadas Hago aquí un paréntesis Porque en el Perú En lo que corresponde a la Iglesia Católica Había una doble forma de reconocimiento de las entidades religiosas Aquellas que eran nombradas Como personas jurídicas canónicas de orden público Digamos así Llámese los obispados, los arzobispados La conferencia episcopal, los seminarios de los cesanos, etc. Esos se creaban por ley del Estado Es decir, había una ley que luego fue cambiando Esa norma jurídica fue cambiando de rango Hasta llegar al decreto supremo que es hoy día Pero en esa época se creaba el obispado o el arzobispado por ley Hablamos desde 1821 en adelante Hasta 1980 aproximadamente Si por alguna razón un obispado Se convertía en arzobispado Por mandato de su santidad Ese hecho se publicaba a través de una ley Que reconocía una ley del Estado Que reconocía la elevación al arzobispado del obispado Pasó así con Trujillo Pasó así con Arequipa Pasó así con Lima también Entonces las personas jurídicas De carácter público Dentro del derecho canónico Por llamarlo de alguna manera Se reconocían también públicamente A través de un documento público Una norma jurídica Publicada en el diario oficial Simplemente como anécdota Todos los obispados que hoy existen Han sido creados por ley Algunas prelaturas Han sido creadas por ley Luego En 1952 Se sacó un decreto del Estado Mediante el cual se le reconocía A las prelaturas Y a los vicariatos apostólicos La misma personería jurídica Para efectos civiles También se hizo Por norma publicada En el peruano La personería jurídica De la conferencia episcopal Si mal no recuerdo Desde un decreto Supremo de 1972 Que estableció Que la conferencia episcopal peruana Gozaba De la misma personería Personería jurídica Civil Que gozaban Los arzobispados O obispados Entonces Había una coherencia En materia de que Lo que para el derecho canónico Era creado como persona jurídica De orden público El Estado peruano Mantenía Esa misma Figura de creación Y la consolidaba A través de una norma jurídica Como hemos dicho Primero ley Luego Un decreto supremo Subtitulado por Jnkoil Gracias.